Murió el comandante Chávez, presidente sin rivales, revolucionario puro El Robin Hood de los pobres, los sin techo, los sin cobres, los indios y los desnudos Comandante, presidente, que mi Dios omnipotente te tenga en el lado suyo Hombre creyente inteligente, muy querido por la gente, sin vicios y sin chanchu Dispuesto a seguir profundizando el legado del comandante Terno Hugo Chávez Y librando una dura batalla para cumplir con el objetivo de tener una Asamblea Nacional Roja Rojita Se realizó la juramentación del comando de campaña Bolívar Chávez en el estado Barinas El acto de juramentación la encabezó el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela Por la región Los Llanos, Adán Chávez En la actividad estuvieron presentes Astruval Chávez, candidato voto lista Argenis Chávez, Casey Gómez e Isabel Martínez, candidatos por el Circuito 1 Zulay Martínez, aspirante por el Circuito 2 Y Nancy Pérez, voto lista Además, el buro político de la Tolda Roja de la región llanera Adán Chávez, líder político de la entidad llanera, realizó la juramentación del Trabuco Chavista Esta victoria perfecta la logramos en la calle Trabajando, sin caer en triunfalismo Consciente de las dificultades que enfrentamos Para así, derrotar a la oposición y obtener los 6 curules que aporta la entidad al poder legislativo nacional De igual manera, se designó el comando estratégico rumbo a la victoria perfecta del 6 de diciembre Consejos comunales y de las unidades de batalla Bolívar Chávez Pusieron a manifiesto su respaldo a los aspirantes a la Asamblea Nacional por la Tolda Roja Esta es la bandera, la lucha que enseñó a empuñar y levantar el gigante Hugo Chávez, comandante de un pueblo En esa cita memorable, el camino del poder constituyente continúa con el empuje de la creciente participación De los venezolanos decididos a ser protagonistas y constructores de su propia historia Con la presentación de los candidatos por el gran polo patriótico Simón Bolívar Comienza así, un arduo trabajo de construcción de la patria nueva Con el protagonismo y participación del pueblo La compatriota Mari del campo patriótico Es lo que estamos mostrando en la calle En las actividades como esta, en las visitas casa por casa Cada día que pase, mayor unidad, mayor solidaridad, mayor maestra de compromiso Con nuestro pueblo, con el legado de Chávez Por eso, motivos para ser optimistas Para estar contentos y contentas, pero no para confiarse Ese optimismo es para seguir acumulando fuerza Seguir enunciando También cada día con mayor convicción Con mayor claridad en las ideas Con mayor conciencia del deber social Con mayor conciencia revolucionaria Con mayor conciencia chavista Antimperialista No podemos confiarnos porque el enemigo sigue actuando El enemigo sigue actuando Y sigue estimulando En sectores de la población Que se dejen manipular por aquí A que se dejen engañar Van a seguir estimulando la desesperanza Le ha tocado ser líder Lideresa En una comunidad Bueno, tiene Tiene entre el fin de los líderes Lideresa Le gusta de verdad Organizar a la gente Estante, bien, de los edades El verdadero líder revolucionario O revolucionario Incluso tiene que asumir Que él y su familia Si es necesario Se sacrifican En beneficio de los demás No es el líder De la actualidad conjunta Y después para los demás Los socialistas Tenemos que ser al contrario Y tenemos que Denostrarlo en la práctica Pero para el pueblo chavista Es un candidato Una candidata Un bloque De candidatos Y candidatas chavistas Todos iguales Todos unidos y unidas Todos juntos Somos chavistas Y el 6 de diciembre Gana Gale Ese día Ese día Que nadie se confíe Directores principales Y directoras Los demás compañeros Están allí Que forman parte De las comisiones de trabajo De cada una De estas direcciones Aquí está El jefe Del comando municipal Carlos Arturo Hernández Compañero de trabajo Organización y estrategia electoral Ninfa de Sallago ¿Qué está Ninfa? Ninfa de Sallago Presa, medición y evaluación De la campaña Ronaldeta Sáñez de Ronaldeta Ronald Zapata Por todos nuestros ancestros Nuestros libertadores y libertadoras Por el hijo de Chávez El presidente Maduro Juramos Luchar hasta vencer En esta coyuntura Cumplir con todas las tareas Para la gran victoria Del 6 de diciembre Y de allí en adelante Seguir juntos Y juntas Por el camino Que nos traza El comandante eterno Hasta llegar Al punto de no retorno De la revolución bolivariana Para la estrella Se está aquí Para la estrella A ver 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 ¡Gracias! 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 Un buen día te ha encantado, un buen día te ha encantado y yo los voy a saludar. Yo los voy a saludar desde el pasado, en la mañana yo venía para acá. Salir de la conversación de ayer me fui a informar que el profesor Adán no iba a estar por acá. Y yo venía para acá, y yo venía para acá porque le quería pensar. Mis ojos y trabajadas lindas, para rindas, que deorienes y mixtas, a mi bella, tomberos, el herido del capital ya quiere escuchar un aplauso para música. Parece una enfermedad, se me troja la pelaza volando tuyhantadera que a lo mejor de un visado. Hoy conté con paredes, un raso hio de brindas con la banda de la cena, Vamos a juramentar el comando de campaña del municipio de Berlín y el comando del triunfo del 6 de diciembre. Aquí está el PSUV, la UVECHE, el gran polo patriótico, los movimientos sociales, los transportistas, la milicia, todos los aparatos sociales que respaldan este triunfo revolucionario. Una vez más el proceso revolucionario va a salir fortalecido con este proceso. No va a valer la guerra económica, no va a valer todas las maniobras que ha hecho la oposición porque estamos seguros de que de nuevo vamos a triunfar. Ese clima de incertidumbre permanente en el que nos ha asumido va a ser superado por la fuerza arrollante del PSUV y del gran polo patriótico. Estamos por acá apoyando a los candidatos del partido de Venezuela, todos los compañeros de PDVSA, Exploración y Producción, para luchar y llevar a nuestros candidatos al Parlamento. No debemos dar un paso atrás y motivar a todos nuestros compañeros de trabajo y a todos los miembros del partido a que nos aboquemos a casa por casa, al uno por diez, para llevar a nuestros candidatos al Parlamento. Estamos aquí en esta actividad apoyando a los candidatos de la patria, a los candidatos, hijos del comandante Chávez, aquellos que garantizarán la construcción de legado del líder de nuestro comandante eterno para así construir la nueva patria que queremos, donde todos y todas tengamos igualdad de oportunidades para desarrollar el medio ambiente. Muchas gracias. Estamos aquí en la parroquia Raúl León apoyando a los candidatos para la votación de 6 y 7. Somos la parroquia entre las velas de arriba, estamos apoyándolos siempre con nuestro comandante, siempre con la unidad, unidad y más seguridad. Feliz de estar acá, haciendo la, acompañando a nuestro equipo político revolucionario del municipio de Marina en la implementación del comandante Bolívar Chávez, por su cuenta con todos los líderes, haciendo el acompañamiento, pero con la conciencia revolucionaria suficiente para entender que sin este proceso del 6 de diciembre, hay que salir rincoriosos para poder mantener la revolución y fortalecer. El proceso hasta hacerlo irreversible, por Chávez, por Bolívar y por todos los héroes que han derramado su sangre y han hecho mi sacrificio hasta, hasta, hasta de poner su vida, por cambiar el rumbo de esta patria, por un proyecto socialista de igualdad, de amor, de inclusión y por supuesto no solamente para los venezolanos, sino para Latinoamérica y el mundo. Bueno, presidente, ya saben para que hoy es un motivo de arrancar que hoy es una campaña ya, como se puede decir, para las elecciones del 6 de diciembre, donde tendríamos que ganarnos. Esta revolución no va para atrás, va para ganar, va a ganar, va a ganar para los venezolanos, y cada día, viviendo entre los dos, cada día con los venezolanos, nos inenciamos con la patria por los salientes, para que tengamos la patria peor, y por algo que le damos a nuestros hijos, y por algo que le damos a nuestros hijos, y por algo que es una patria que realmente, la que no es, la que no nos ha movido, y bueno, los pasos. La buena, buena, buena voluntad, es que no nos ha movido, por una patria que se llama, y por algo que le damos a nuestros mandatos ya, por eso, hoy, y estoy acá, compartiendo con todos mis compañeros, compañeras, en esta lucha, que no debemos de mañana, y nosotros les pido a todos, porque cada día, nos interramos en esta lucha, que sea verdadera lucha, con nosotros mismos, donde todos nos vemos iguales, iguales, como Dios nos ha movido. A ver que eres un líder de la vida, cambiar el mundo es alegría, y está de moda ser el bien. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Yo no soy Dios para decirte que hacer, yo lo que sé es que juntos vamos a vencer, y vamos a salvar a todos. Vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, no más barreras al sentimiento, Chávez corazón del pueblo.